¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy, ZB1F. Voy a tratar de vendértela primero, dándote todas las ventajas que tiene esta cámara y después las desventajas que tiene frente a las cámaras que actualmente hay en el mercado y finalmente una conclusión, ¿para quién es esta cámara? Así que quédate hasta el final del vídeo, te invito a darle un like y una suscripción a este canal que la necesita. ZB1F, empecemos muy rápido por ya, te digo, las ventajas de la Sony ZB1F. La Sony ZB1F fue presentada ayer, el 13 de octubre del 2022, ante una gran demanda de creadores de contenido por tener una cámara que sea compacta, ligera y fácil de manejar, que prácticamente compite con un teléfono, ¿ok? Digamos que esa es la filosofía que Sony trata de venderla o al menos trató de venderla en su evento. Esto directamente compite con un teléfono, con la cámara de un teléfono. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace poco de eso? Bueno, Sony medio disque conoce el mercado. Ahora, aquí un breve inciso. Yo siempre he dicho o me ha parecido que Sony copia Canon y recuerden cuando fueron sacando los lentes poco a poco, ¿no? Sony fue sacando focales igualitas a las de Canon y ahora en cámaras están sacando igualitas a las de Canon. Me recuerda mucho esto, la PowerShot de Canon, la G7X, algo así. Entonces, más o menos la filosofía es competir esta cámara directamente con un teléfono. Su precio de lanzamiento es de 500 dólares, así que compite con un precio de un teléfono más o menos de gama media, no con los iPhone, así que no podría compararla con eso. Vamos ahora sí con las ventajas para dejar clarito esto. Esto no es una cámara de fotografía, es una cámara para grabar directamente videos, como ellos dicen, los famosos blogs que están de moda o los famosos TikTok, para dar ese paso de calidad. Ahí hay una discusión muy interna que no cabe en este video, pero para mí calidad en una pantalla de 6 pulgadas, no sé. Vamos a las ventajas, ahora sí. Primero, su lente que es más angular. Su lente es una focal de 7.6 milímetros que te da el ángulo de visión de un 20 milímetros aproximadamente en una cámara de sensor completo, es decir, es bastante angular. Su prima, hermana, la ZB1, tiene un objetivo zoom de 24-70, es decir, 4 milímetros más aproximadamente. Tiene un zoom, es decir, que yo me puedo acercar sin moverme el lugar. Esta que está acá es un 20 milímetros fijo, ¿ok? Si tú quieres acercarte a un producto, vas a tener que moverte. Sin embargo, pues es una gran ventaja tener un poco más angular. Ya saben que a la Sony ZB1 siempre le poníamos ese accesorio de bulansi que me parece algo raro. En realidad nunca le puse yo a mi Sony ZB1, pero me daba algo más amplio. La segunda ventaja es el sistema de menú. Ya saben que ahora Sony incluye todos sus menús nuevos, de una manera más fácil de navegar, más amigable, en sus nuevas cámaras. Estando aquí en este apartado, la pantalla es touch, es decir, tal como Canon, tiene los íconos en la parte izquierda, en la parte derecha, y tú puedes ir dando clic, clic, clic en pantalla para poder ajustar. Una solución que me parece perfecta debido a que esta cámara, por ser compacta y ligera, no tiene muchos botones. Así que la pantalla fluye muy bien esta navegación. Así que yo creo que por aquí hay buenas noticias, porque la próxima APCC seguro tendrá esta manera de navegar. Ahora, yéndome un poquito a estas ventajas y más adelante lo aplicaré, no se pueden personalizar estos botones que aparecen en pantalla. Cuarto punto positivo, USB-C. El USB-C te va a ayudar a cargar esta cámara, porque adelantándome otro poquito, la batería obviamente dura una hora y diez minutos grabando en 4K, una hora y treinta minutos grabando en Full HD. Así que no es lo mejor. USB-C puedes cargarla a través de una batería mucho más rápida y también la USB-C permite, pues, descargar más rápido los datos, los videos para que puedas editar. Quinto punto positivo, el S&Q. La Sony ZV-1 no tiene S&Q o no puede grabar más allá de unos 4 o 5 segundos, me parece, no mucho. El S&Q en Sony ZV-1F es sin límite de tiempo y puedes hacer no solo en 720 sino en 1080 el S&Q. Recordar que el S&Q es básicamente la cámara lenta que puede grabar la cámara y tiene un botón dedicado en la parte de arriba, la ZV-1F. Así que ese sí me parece que es un puntazo de todas las ventajas que estoy diciendo. Seis, como hablamos, el menú es Stouch y también tiene opciones fuera del menú donde yo puedo hacer este tipo de cosas. Siete, la cuenta regresiva en video. Esto es muy interesante y es una herramienta muy versátil, es una herramienta muy útil porque al dar clic en la grabación cuenta regresiva. Tres, dos, uno y pum, comienza a grabar. Entonces uno le da tiempo como para alzar así, como para ubicarse en el lugar, etcétera, etcétera. Esto no tiene ninguna de las cámaras Sony actualmente, solo la tiene la ZV-1F. Es como la cuenta regresiva cuando uno se hace un selfie con la aplicación, con un control remoto, das clic, cuenta, tres, dos, uno o diez, algo así y dispara la foto, bueno, esto en video. Ocho, algo útil también que me parece son los marcadores en video. Es decir, yo grabo, ¿verdad? Y como a veces me equivoco, entonces tengo que editarlo, obviamente, para que ustedes no se den cuenta de estos errores que uno comete. Entonces, estos marcadores que están en pantalla le permiten a cuando uno está reproduciendo el video, marcar un punto de entrada y un punto de salida. Cosa que ya en la edición yo ya sé directamente cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida efectivo y no tengo que barrerme todo el video para saber dónde va el corte, ¿ok? Solo trabaja con el software de Sony. Dice que posteriormente va a trabajar con Premiere, estos marcadores, pero bueno, hay que ver que la metadata esté disponible. Nueva ventaja, o sea, el punto nueve ventaja es la rosca. Habéis escuchado, obviamente, a la gente de Sony los que nos quejamos de por qué la Sony ZV-1 no tiene una rosca para ponerle filtro, pues a esta sí le pueden poner un filtro algo así de 40.1 milímetros. Entonces, ustedes le pueden ya acoplar un adaptador para poner un filtro más grande, un filtro más pequeño, etcétera, etcétera, este 20 milímetros. Eso sí me parece un plus. Hueco del trípode al final, o esa rosca que tiene ahí, ¿no? Como para apoyar el trípode, está al final. Esto me parece una ventaja y una desventaja a la vez, dependiendo de cómo tú lo veas. ¿Por qué? Porque como está casi al final, el balance de la cámara siempre va a tener que abrir la pantalla. Entonces, al momento de abrir la pantalla sí que se balancea bien, pero si la cierras, pues se va de oreja. Entonces, esto es una ventaja con sus desventajas. Ahora, al no tener visor esta cámara, pues obviamente siempre va a estar la pantalla abierta, así que de qué te quejas. Y la décima ventaja, ¡ay! Es así que me encanta, sobre todo para sergatones como yo, en el menú tú puedes activar una opción que te va leyendo las opciones del menú. Es decir, no tienes que ver. Ya saben que al ser una cámara chiquita, las letritas que tiene ese menú son bien diminutas, y de ley uno tiene que ponerse lentes. Pero esta opción, si es que no llegas a tener lente, lo que hace es la activas y te va leyendo las opciones del menú. Me parece perfecto un acceso, pues para que todo el mundo pueda tener, grabar sus videos sin que de pronto por ahí eres ciego o segatón como yo. Muy bien, eso ha sido las 10 ventajas que tiene la ZV1. Vamos a hablar con las desventajas, las cosas negativas que tiene esta cámara, porque obviamente sí lo es. Y vamos a empezar con la peor de todas, enfoque por contraste. Sony, ¿qué pasó? Sony, ¿qué pasó ahí por contraste? Esto a mí me da que pensar de que de pronto el sensor es viejo, es antiguo, lo están reciclando, porque lo mejor de Sony es el enfoque. Siempre yo he dicho o he caído hasta mal, donde yo prefiero cámaras Sony por su enfoque y el resto lo puedo suplir con baterías o lo puedo suplir con cualquier otra cosa. Pero al tener enfoque contraste regresamos a las Panasonic, regresamos a estas cámaras que no tienen un enfoque tan efectivo y al ser una cámara de blog, debe de tener un enfoque súper reactivo. Bueno, sí, algunos dirán, es que es un gran angular y con un gran angular todo sale en foco. Bueno, pero es una cosa que yo le he puesto como desventaja y no tiene puertos de audífonos, es decir, no tiene una salida de audífonos. Tienes que confiar en lo que el búmetro de la pantalla te dice, ¿ok? A veces es bueno, a veces es malo, pero uno siempre cuando hay una producción seria, pues tiene que fijarse de lo que escucha más allá de lo que ve en los búmetros. Así que una súper desventaja. Lo que había comentado hace un ratito, esos botones que son touch en la pantalla, ¿verdad? Que nos ayuda a configurar más rápidamente los settings para poder grabar, no se pueden personalizar. Ya están fijos, así que esa sería una gran desventaja. Rolling Shorter controlado. No está tan acusado como las A6400, como las A6100 o algo así. Claro, es un sensor más chico, un sensor que se lee más rápido, pero creo que por ahí todavía Panasonic le gana. Ibis, no, sigue siendo, no tiene Ibis, ¿no? Tiene estabilización electrónica, pero en los blogs que he estado viendo y he estado revisando, no, no es tan buena este apartado. Y lo empeora la siguiente desventaja que no tiene giroscopio, no tiene los datos de giroscopio, así que ni siquiera lo puedes estabilizar por Browse, Catalyst Browse, que es la aplicación gratuita de Sony. Así que aquí es una gran desventaja, porque si no lo puedo ni siquiera estabilizar por software y no tiene estabilizador en el sensor y es para blog, entonces en un teléfono cualquiera le va a ganar. Recordemos que los teléfonos, esta cámara compite directamente con teléfonos y los teléfonos actualmente estabilizan bastante bien. Desde hace cinco años los teléfonos estabilizan bien. Solo JPG. Como empecé diciendo, esta cámara solo es para video, no es para fotografía. Sí va a tomar fotos, pero solo en JPG. Y no solo eso, no tiene enfoque continuo en foto y solo tiene el enfoque sencillo y el tracking. Pero no, solo JPG. No puedes hacer fotos en RAW para poder tener la flexibilidad. Y como no es para foto, la zapata que tiene ahí arribita, que le puedes poner, no sé, un micrófono o algo. Ya vamos a hablar del micrófono que siempre tiene bien Sony, me parece controlado. Esa zapata no tiene contactos electrónicos. Por lo tanto, no vas a poder poner un flash, no vas a poder poner cualquier accesorio de Sony mismo que trabajado en zapata, esta cámara no es compatible. Ojo con eso. No tiene filtro ND. Este me parece, creo que es la más gorda desventaja de la cámara. No tiene filtro ND. Ya sabemos que la Sony ZV-1 sí tiene filtro ND y nos ayuda muchísimo en grabar en exteriores. Esta no lo tiene. Tal vez por eso es que le pusieron la rosca para poder poner un filtro ND, pero que es un gasto aparte. Nos quedamos en una grabación de video 4K, 60p, pero en 8 bits. No llegamos a los 10 bits. Esta cámara llega solo hasta los 8 bits. Es controlable, es Messi. No tiene CineTone. Bueno, ya eso es ir más allá de las cosas. Y, bueno, como decía, pues no tiene la giro data que es para estabilizarlo. Así que, bien, ahí están todas las ventajas y las desventajas en un solo gran video que te he podido traer aquí después de leer las especificaciones después de consumirme todos esos videos que te venden esta cámara como la gran solución. Y aquí va la conclusión. Deja que abierta en los comentarios a ver si concuerdas conmigo en esta conclusión. Bien, la Sony ZV-1F, que fue lanzada el día de ayer, fue lanzada, pues, básicamente para competir con los teléfonos. Sí, todo creador de contenido hoy en día, pues, graba sus blogs. Y aquí hay un gran material que me dio mi amigo Agustín de hablar sobre un creador de contenido. Las cosas que debería tener positivas, pero que no las tiene hoy en día. Así que eso lo haré en otro video. Aquí vamos a la conclusión. Así que Sony lanza esto para competir directamente con un teléfono. Ahora, los teléfonos de ahora tienen tres focales distintas. Tienen la gran angular, el zoom estándar y tienen un zoom potente. Sin embargo, esta cámara solo se queda con un angular. Los teléfonos de ahora tienen una gran estabilización, mientras que Sony no la tiene. Los teléfonos de ahora graban 4K, 60p y algunos hasta 120p. Sony no lo hace. Salto de calidad y salto de calidad para crear contenido que se va a ver en un teléfono o en una tablet máximo. Yo no veo todavía una gran diferencia entre una cámara que produce contenido con un sensor de una polegada a un teléfono. Consumiendo en un teléfono. Ojo, ya le veo una gran ventaja cuando lo consumes en una pantalla más grande y cuando lo consumes en 4K. Pero en una pantalla de 6 pulgadas o de 4 pulgadas es complicado ver la diferencia entre el material que grabas en una cámara con un teléfono. Ahora, esto es para TikTok, para videos cortos, chiquitos. Así que la edición debe ser rápida. Por lo tanto, la persona que compre esta cámara no va a estar trabajando con perfiles de color. Sí que la Sony te da un S-Log, el S-Log 3, los perfiles que tiene todas sus cámaras. Sí, pero tiene que ir un proceso. Es decir, grabo, me bajo ese material, lo colorizo, lo edito y lo subo. ¿Cuánto pasa ahí? Horas. Mientras que en un teléfono todo lo hago ahí mismo y lo subo ahí mismo. Entonces, todavía creo que sigue ganando el teléfono. Al menos uno de gama media que también podríamos encontrar un Xiaomi, un Samsung mismo del A35 me parece. Que están por 300, 400 dólares. Y me daría a mí la sensación de que tiene mucho mejor rendimiento que esta cámara. Al menos para esa creación de contenido. En cuanto al audio, no hemos hablado mucho ni ventaja ni desventaja porque sabemos que es un audio bastante bien. ¿Que va a competir con teléfonos? Sí. ¿Y que le puedo poner un micrófono? Sí. O sea que el audio está bastante bien controlado. No hay ningún problema en este campo. Pero bueno, ya ahí tú decides. Un teléfono que puede hacer de todo porque puede editar, puede grabar, tiene las tres focales, tiene un 4K, tiene estabilizado. Mientras que una cámara que cuesta 500 dólares, donde vas a tener que tener un dispositivo para editar, vas a tener un flujo de trabajo un poco más grande. No es tan intuitivo como un teléfono. Pero que de repente aquella cosa que te venden de más calidad podría tener sentido. Nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete y conversemos. Conversemos en los comentarios. Nos vemos pronto. Chau.